Bienvenidos a Luz y Prosperidad TV, en esta ocasión realizaremos un ejercicio para activar nuestro tercer ojo, va a ser un ejercicio muy sencillo pero muy efectivo, ponte en una posición muy cómoda, donde nadie te moleste, puedes hacerlo incluso antes de dormir, para este ejercicio necesitaremos solamente una moneda, vamos a recostarnos y hacer relajaciones, recuéstate, cierra los ojos, y coloca la moneda, aplicando una pequeña presión en el entrecejo, ahora, comenzamos a respirar, te sientes relajado, respira normalmente como lo se hace siempre, comienzas a sentir, como tu cuerpo se relaja, desde tu cabeza, tu cuello, tus hombros, va bajando por toda tu espalda, tu abdomen, cadera, piernas, ahora vamos a realizar unas respiraciones más profundas, inhala, mantén el aire por 7 segundos, exhala, nuevamente inhalamos, mantenemos, exhala, una vez más inhalamos, mantenemos, exhala, exhala, ahora con la misma respiración, vas a visualizar como inhalas una luz blanca por tu nariz, y al exhalar, esa brisa sale a través de tu entrecejo, atravesando la moneda, inhala, exhala, exhala hacia tu entrecejo, inhala, exhala por el entrecejo, inhala, exhala por el entrecejo, ahora puedes visualizar, ahora puedes visualizar como sale tu exhalación por el entrecejo, comienzas a sentir, comienzas a sentir un cosquilleo en tu frente, centra tu atención en tu entrecejo, inhalamos, exhalamos, exhalamos, inhalamos, se abre tu tercer ojo, exhalamos, inhalamos, exhalamos, ahora te dejaré con una música muy relajante, siéntete libre, de utilizar tu imaginación, siempre centrándote en ese pequeño cosquilleo que se genera en tu entrecejo, 1 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.